Hola chicos de aquí, mi nombre es Liz Jaén de Moment Box y estoy aquí nuevamente con ustedes para traerles una manualidad diferente y divertida para que puedas colocar en tu mesita de noche o puedas colocarlo en el escritorio o si tienes una fiesta también lo puedes poner porque es una manualidad con la inicial de tu nombre. Y para esto vamos a necesitar fuami, ya saben del color que quieran, goma, tijera y cartón. Te aconsejo que tengas a mano, aparte de la tijera, un exacto por casualidad que lo necesites. Así que vamos a empezar con esta manualidad. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar el cartón y hacer el molde que deseamos. Vamos a utilizar, yo voy a hacer una P por ejemplo. Ok, cuando tienes tu P la vas a cortar con la tijera o se te hace mucho más fácil con el exacto para que tengas tus dos P. Vas a necesitar dos cartones con la letra que vas a utilizar. Listo, cuando ya tenemos nuestras dos P, lo mismo vas a hacer con el fuami porque con el fuami es que vas a forrar tus letras, ¿verdad? Pero, para poder terminar esta manualidad, vamos a colocarle en medio de estas dos P una tira de cartón para dejarle un grosor. Como el cartón es muy duro, vamos a hacerles unas alas a los lados, como de media pulgada. De esta manera, esto nos va a ayudar al momento de doblar el cartón, él lo haga con mayor facilidad. Ahora, vamos a doblar el borde alrededor de la letra. Para pegarlo, yo me voy a apoyar con goma y con tape. Ok, entonces, cuando ya colocamos las tiras de cartón alrededor de la letra, obviamente le hicimos unas ventanitas para que fuera más fácil, le colocamos goma para que quedara fija y también le colocamos tape para que nos ayude a soportar. Vamos a colocar la parte de arriba de la letra y lo vamos a forrar con tape. Después que hemos forrado toda nuestra p, entonces vamos a colocarle nuestro foamy. Es importante que ya lo hayas cortado de la medida exacta, ¿verdad? La tira para que entonces lo puedas colocar con goma. Vamos a proceder a colocar los bordes primero. Ok, y por último vamos a colocar... El foamy en el último lado de la peña. Bueno, y con esto terminamos nuestra manualidad de hoy. Espero que te haya gustado tu inicial colorida para que puedas poner en ese riconcito bonito de tu casa o de tu escritorio. Y ya sabes, si quieres ganarte un Art Box sorpresa, con una manualidad sorpresa, debes irte a nuestra última foto de Momenbox Panamá y tallar a tres amigos. Entonces, obviamente seguir nuestra cuenta y la cuenta de Aji para que entonces nosotros podamos escoger la respuesta más creativa de por qué te gustaría ganarte este Art Box. Yo soy Lee Haen y ya saben, estoy para ustedes. Bye.